Me gusta Cars 2, un popular opinion, Lightyear es buena movie. Hola, este video fue grabado en mi canal del Morado, así que, por favor, si quieres apoyar al canal, me encantaría que fueras a seguir la página. El día de hoy, el día de hoy tocó hacer unas pinches, unas tier list acá, que hacen acá los chavos, ya sabes, ¿no? ¿Por qué se me ocurrió hacer este contenido? Bueno, porque vi un video, y la chica del video habló de que su valedor, su ex valedor, era un fucking fanático de las tier list. Y nada, me dieron ganas de tener una tier list de, bueno, hacer una tier list de Pixar, tal cual, vamos a ponerle, ¿qué le ponemos? En Timeless, le ponemos, obra maestra, ay, espérame, obra maestra, 10 de 10, vamos a ponerle, güey, 10 de 10. En Grade, para que se entienda, para los chavos, le vamos a poner, hola Yulisa, vamos a poner su, no más, un 10 de 10, chingue su madre. Un 10 de 10, así. El good se queda como good, el, ok, bad, le voy a poner me, o sea, eh, y el bad se queda en bad, y ya, ¿no? O sea, creo que es entendible, creo que es entendible. Entonces tenemos, obra maestra, 10 de 10, good, me, y bad. Ok, sale, la primer película es A Book's Life, eh, bichos, 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 creo que es buena movie, sin embargo, no es tan mi gusto, bichos, do you know what I mean? O sea, no es, no es la movie que diría yo, ay, güey, que otro uno, no es la movie que yo diría, ando aburrido, ¿qué vemos? Pero sí es una movie que, si ya la pusieron, me voy a quedar a verla, o sea, me voy a quedar a verla hasta que termine, porque es buena película, pero no es mi gusto. Espérate, porque me está, me está dando algo de que obra maestra esté, esté en rojo, ¿me entiendes? O sea, bad, oh my god, oh my god, bad debería estar en rojo, y ya, mira, voy a intercambiar los colores, porque me va a dar algo, sinceramente me va a dar algo ver, ver, este, ver estos colores aquí y no, este, no entender qué está pasando. No, bichos, es una buena movie, pero no la pondría por mi gusto, así que la voy a poner, y discúlpenme ustedes, discúlpenme sus mercedes, pero lo voy a poner en Goose, ¿por qué? I don't know, pero lo voy a poner en Goose. Brave, valiente, muy buena movie, muy palomera, pero algo le falta acá, so sorry, algo le falta, no, no, no me siento complejo, ¿ustedes qué piensan, gente? Me encanta la historia, me encanta el, la relación que se forja entre, entre Mérida y su señora madre, me encanta, pero algo le falta, siento que le faltó algo aquí, me, no sé, Péguenme si estoy mal, alguien dígame algo, porque siento que estoy ofendiendo, no me gusta eso, siento que estoy ofendiendo, sinceramente, y no quiero estar ofendiendo, pero Brave creo que es buena movie, pero algo le falta, por lo cual la voy a poner en 10 de 10, no puedo ponerla en obra maestra, porque siento que algo le falta a Brave, pero la voy a poner en 10 de 10, ¿ok? La voy a poner en 10 de 10, para mí, a mí me ofendiste, dice, una disculpita, perdón, es que te digo, me encanta, o sea, no, no, no lo voy a decir, me encanta, qué buena movie, es una movie increíble, pero algo le falta, es buena, pero tampoco es para tanto, gracias, gracias, o sea, sí, es buena, sí la pondría por mi gusto, aquí sí, sí la pondría por mi gusto, pero no creo que sea suficiente para decir una obra maestra, so sorry, a los fans de Brave, Cars 2, Cars 2 es, mira, te voy a decir algo, te voy a ser bien sincero, ¿ok? Voy a decir algo acá, polemicón, Cars 2 es una mala secuela, como secuela de Cars no funciona, pero como expansión del universo de Cars, a donde le estás poniendo espías, y sinceramente soy muy fan, como fan de las películas de espías, me gusta Cars 2, como dije, como Cars no es buena, o sea, ¿qué dice? Un top porn stars, dice ese cabrón, Tony, te van a afunar o algo aquí, carnal, no, aquí no le hacemos eso a mi Tony, ese güey, no manches ese güey, este, bueno, Cars 2, la neta, yo una disculpita para todos, pero lo voy a poner en me, o sea, no lo voy a poner en bad, lo voy a poner en me, ok, espero que todos estemos de acuerdo, eh, y si no, les voy a dar mi dirección para que vengan a intentar partirme mi madre, a ver si sí, a ver si mucho, va, arre, ahorita se las paso, este, siguen, perro coraje, ¿por qué? ¿qué hice? Uy, ¿cómo está el señor? Y de señor me refiero a usted, muchas gracias, eh, estoy muy bien, mi, mi Alfred, andamos muy bien, carnal, este, sinceramente andaba aburrido y decidí hacer una tier list de, de películas de Pixar, pero no sé cómo mostrarlas aquí en Insta, ¿sabes? Eh, dice Javier, ¿qué perro coraje? Me importa, sé dónde vives, te veo en un rato, ok, te espero, me van a partir mi madre, mi gente, ni modo, es que, o sea, es que es lo que pasa, ¿sabes? Cuando eres basado, cuando eres basado, te quieren partir la madre, es muy común, me ha pasado, me ha pasado tanto, así me veo mejor, bueno, mejor, me ha pasado mucho, sinceramente, me ha pasado mucho que, este, me quieran golpear, por, tirar factos, yo soy basado, el Alfred es basado, el Alfred es basado, ¿tú qué opinas de Cars 2, Alfred? ¿has visto Cars 2? ¿qué opinas de Cars 2? A Jesús lo odiaban por decir la verdad, lo que dijo este hombre tiene toda la razón, a Jesús lo odiaban por decir la verdad y por eso me odian, sinceramente, por eso, es cierto, bueno, Cars 3, Cars 3, voy a decir algo, increíble cierre, increíble cierre Cars 3, ¿sabes? Me encantó, lloré, y sinceramente, y sinceramente, yo creo que es la mejor obra cinematográfica en la cual te pueden decir, carnal, aprende a soltar, aprende que ya estás Rucailo, wey, y déjalo, wey, y déjalo, y yo lo tomé muy personal, que es una película que detesto bastante, es la verdad, y está bien, amigo, es que te digo, o sea, o sea, como Cars, como peli, secuela de Cars, este, es mala, es mala como secuela de Cars, ni siquiera lo puse en Good, o sea, lo puse en Me, pero tampoco tuve el valor de ponerlo en Bad, porque como película de Carros Espíes, creo que es buena, ¿sabes? O sea, pero como, o sea, creo que si hubieran sacado de la ecuación al Rayo McQueen, y toda esta onda de las carreras, no hubiera afectado en nada a la trama, ¿me entiendes? Ok, eh, dice Javier, yo te envidio por algo, ay, ¿qué cosas dices, Javier? Este, bueno, como decía, Cars 3, sinceramente, y perdónenme por lo que voy a hacer, porque tal vez, a algunos no les agrada Cars 3, y tal vez me van a ofendir, pero Cars 3, yo creo que es una obra maestra, sinceramente, sinceramente, Cars 3, creo que es una obra maestra, que me dijo, ya cabrón, ya papi, ya estás viejo, y desde entonces, dejo de intentar hacer cosas que hacen los chavos, porque ya estoy grande, ya, ya no es lo mismo, ya, eh, ya tengo gastritis, ya me cruje en la espalda, ¿qué? ¿Te gusta Cars 3 y no la 2? ¿Cómo? Estamos callándolo en la secca. ¿Cómo? A ver, no, dije que me gusta la 2, y que me gusta la 3, o sea, que la 3 la considero una obra maestra, si se uniera, si hubiera tratado de McQueen, yo opino que hubiera sido una buena película. Sí, porque, o sea, era Cars 2, o sea, te entiendo, era Cars 2, tenía que ser una secuela de la historia de McQueen, ahora, eh, y ese fue el detalle, o sea, que la llamaron Cars 2. Creo que si la hubieran querido enfocar a espías, y hubieran hecho lo que hicieron, por ejemplo, con aviones, eh, flasheé, amigos, no me acuerdo qué estaba diciendo. No me acuerdo qué estaba diciendo, amigos, ¿qué estaba diciendo? Bueno, Cars 3, obra maestra, ya, ahí, así se queda, no me acuerdo qué estaba diciendo, a dónde, a dónde iba con esto. Es el Lexer, ¿Cómo andamos mi Lexer? Es mi amigo del YouTube, tengo videos con él, en su canal, este, vayan a ver sus videos que tengo en su canal, hago las voces de varios personajes de anime, este, Lexer, parece importante, eh, estamos haciendo una tier list, una tier list de películas, de Pixar, eh, dice el Alfred, ¿qué opinas de Toy Story? Toy Story, joya, amigo, Toy Story, joya, la 1, joya, la 3, uff, uff, amigo, la 3, la 3, la 3, cabrón, la 3, me hizo sentir lo mismo que Cars 3, pero diferente, no sé si me entiendas, eh, pero Toy Story 1, joya, eh, o sea, y aparte, teniendo el contexto que hay detrás, o sea, el contexto en el que, ah, Toy Story la 3, ok, Toy Story la 3, joya, eh, Wally for the win, eh, no entendí eso, este, Lexer es una movie, porque la, o sea, me pregunto, es una movie, y no la he visto, eh, pero, Toy Story 3, joya, definitivamente, siento que es lo mismo, o sea, de que, aceptar que vas creciendo, ¿me entiendes? o sea, aceptar que vas creciendo, y, el soltar tus juguetes, es algo muy simbólico, porque, o sea, representa el hecho de que, has pasado otra etapa, has madurado, y no hay de otra, ¿me entiendes? la 4 me hizo llorar, sinceramente, la 4 la vi, y, voy a serte sincero, me dejé llevar por las críticas, me dejé llevar por las críticas, y dije, no, tremenda, pero, les voy a decir algo, la voy a ver, la voy a volver a ver, voy a volver a ver, Toy Story 4, ya, este, sin ese sesgo en mi mente, ya más relajado, y, pues, vamos a ver, que tal, ah, Wally, la película, y for the win, para la lectura en inglés, si, si, es que como me lo pusiste de Wally, for the win, dije, chingapoco sacaron una 2 de Wally, que se llama for the win, Wally es increíble película, Wally es increíble película, y me encanta, la cancioncita que ponen, cuando, este, Wally está viendo la cinta, Wally increíble, Coco, les voy a ser bien sincero, no me gusta Coco, no me gusta Coco, siento que utilizan mucho, la, la nostalgia, sabes, o sea, I know, yo entiendo de que, se trataba de eso, o sea, de que te dieran nostalgia, porque pues, día de muertos, y lo que tú quieres, pero sinceramente, o la mejor película de Pixar, change my mind, es que, o sea, sí, o sea, sí siento que Wally, es una muy, es una perú reference, en sí, verdad, verdad, verdad que, que Coco, es una perú reference, Coco, es una película, muy me, la verdad, o sea, es una película, muy me, o sea, que lo único, que nos llamó la atención, a los mexas, sinceramente, fue que nos hicieron un shootout, a nosotros, me entiendes, o sea, nos hicieron un shootout, a los mexas, y por eso, de repente, nos volvimos locos, y no manches, qué buena película, qué buena película, cuando realmente, no es una buena película, granal, o sea, Coco, está bien, o sea, y ya, ahí se queda, Coco está bien, es más, ni siquiera me, ajá, está bien, pole, buena animación, me gustó lo de, el puente de, este, de Senpasuchil, a Dante, está muy padre, pero sinceramente, lo único que nos hizo, que dijéramos, wow, qué buena está Coco, fue, este, el shootout a México, y ya, el shootout latino, eso fue lo único que, nos hizo, decir, Coco God, así, este, ay, güey, le puse en God, así que para mí es, bueno, no, sí, la voy a dejar en God, ¿cómo ven? Monster Inc. o Los Increíbles, Monster Inc., sinceramente, porque es una crítica al capitalismo, y, yo siempre critico el capitalismo, cada que puedo, Bolt, Bolt es buena movie, está muy palomera, la verdad, Bolt es muy buena movie, está muy palomera, pero, tampoco es como que digas, tremendo obra maestra, 10 de 10, no, pero palomera es, o sea, I like it, sí pondría Bolt, o sea, a diferencia, por ejemplo, de, 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 seamos sinceros, y tiene una trama predecible, de niño, yo decía, que buena movie, actualmente la volví a ver hace poco, y dije, bueno, es una trama predecible, pero aún así está bien, ¿me entiendes? Monster Inc., eh, maldición Jimbo, el socialismo no funciona, jajaja, yo hermano, yo, es este, es este, la, eh, es una crítica completa, al, al consumismo, al capitalismo, hermano, a la privatización, de energías, o sea, eso es este, Monster Inc., o sea, agarraron así, a los que privatizan la energía, los agarraron, los agarraron del cuello, y les dieron unas cachetadotas acá, que buena movie es Monster Inc., y Monster University, también es una buena movie, que buena movie es Monster University, a donde te dice, carnal, si está chido estudiar, güey, si está chido que le metas a eso del estudio, que le metas Coco Papacito, pero la neta, si no la traes, no la traes, güey, o sea, si no le sabes, no le sabes, y eso fue lo que pasó con Sully, o sea, Sully la traía, la neta, Sully la traía, pero, era, güey, estaba güey, y Mike, era muy inteligente, pero no la traía, güey, y bien se vio, o sea, bien se vio al final en Monster Inc., o sea, el que la traía, fue el que triunfó como asustador, y el que no, pues, fue a la chingada, güey, y lo mismo al final, o sea, cuando fue lo de las risas, güey, cuando fue lo de las risas, directamente fue un, un, este, el Sully no la trae para las risas, carnal, o sea, el que la trae para las risas, es el Mike, y por eso, este, ¿cómo se dice? ¿A dónde quería llegar? Si no le sabes, no le muevas, gran mensaje, tal cual, o sea, ese es el mensaje de Monster Inc., si no le sabes papi, no le muevas, Monster Uni, tiene mucho, mucho concepto, pero no lo desarrolló tanto como podía, salte de mi stream, Axel, por favor, salte de mi stream, no, bueno, yo sinceramente creo que, que sí estaba bueno el concepto de Monster University, ¿sabes? o sea, que sí se exploró bien el concepto de Monster University, pero no, o sea, también respeto tu, tu vista, ¿no? o sea, si, si, pudieras desarrollar el por qué piensas de eso, estaría interesante ver, estaría interesante ver eso, ¿no? Bueno, la siguiente que tenemos aquí es Cars, Cars 1, increíble movie, Cars 1 marcó mi vida, tengo un, tengo dos juguetes del Rayo McQueen, ahora, ¿está muy básica su historia? Sí, o sea, joven mamón, que se pierde, y se vuelve humilde, o sea, eso es Cars, tal cual, a ver, dice, me refiero a la idea de los niños, de donde salió que eran tóxicos, y cómo supieron que sacaba energía del sonido, ah, bueno, pero amigo, o sea, es Monster University, no, este, Monsters, este, te damos contexto de todo, o sea, o sea, creo que, o sea, entiendo tu punto, lo que quería es que se, desarrollara, pero hubiera sido como un Monster Inc., una precuela, un prelude, de la propia drama de Monster Inc., y no de, y o sea, no Monster University, Monster University, lo único que te quería dar era un mensaje, y ver cómo terminaba, o sea, cómo era que habían iniciado tanto Mike, como Sully, pero, vaya, o sea, entiendo lo que quieres, lo que quieres decir, eh, a dónde quieres ir, si hubiera estado bien, o sea, que nos, nos explicaran todo eso, o sea, por qué decían que eran tóxicos, eh, por qué, este, cómo se dice, por qué, este, cómo supieron que daban energía, o sea, hubiera estado súper bien, la verdad, este, saber eso, sin embargo, creo que Monster University, en ningún momento quiso, este, eh, me perdí otra vez, Monster University, en ningún momento quiso decirte, mira, fue por esto, o sea, creo que eso es la película, la película simplemente, quería, eh, mostrarte cómo era la universidad, en Monstropolis, y ya, ¿me entiendes? a ver, wait a minute, bueno, eh, y Monsters at the Work, ¿qué opinas? voy a hacerte bien sincero, no he visto Monsters at the Work, he visto, partes, de Monsters at the Work, o sea, episodios, sin embargo, no, he visto, no me he puesto completamente a ver, Monsters at the Work, eh, me lo recomiendas, ¿cómo ves? Mira, yo sinceramente tengo planeado en el canal, hacer, eh, una, un video, hablando acerca de, Monsters University, y luego Monsters Inc, y estaba pensando en ver Monsters at the Work, para, para completar eso, pero, sinceramente, no he visto Monsters at the Work, o sea, me desconecté un poco de The Pixar, sinceramente, pero bueno, continuando con esto, Cars, para mí lo pondría en 10 de 10, no ahora maestra, pero, porque, te digo, o sea, sería, eh, está chida la serie, pero mi opinión, si tiene bastante relleno, ok, Monsters at the Work, piensas que tiene relleno, ok, no lo encuentro, tal vez si vea la serie completa, para, decirte que tal, Finding Dory, Buscando a Dory, wey, Buscando a Dory, que opinan de Buscando a Dory, sinceramente, yo creo que no puedo generar un, un, un juicio aquí, Buscando a Dory, yo la catalogaría como buena, o sea, good, no 10 de 10, good, para mí, Buscando a Nemo, es la 10 de 10, y Buscando a Dory, solo es good, pero hay mucha gente, que le gusta más Buscando a Dory, que Buscando a Nemo, ustedes que opinan, sinceramente, sean sinceros, pueden decirme así, de que no, para mí, este, es mejor Buscando a Dory, que Buscando a Nemo, ok, pero es que, o sea, real, no puedo generar, no sé, no puedo generar un, un juicio aquí, en, en Buscando a Dory, o sea, no se me ocurre que decir, si la vi, no la he vuelto a ver, o sea, la vi una vez, y, y ya, o sea, ahí se quedó, o sea, la vi una vez, y es lo que ahorita, tengo en mi mente, y tal vez es por eso, que no puedo generar un juicio, eh, para mí, Buscando a Dory, fue bien innecesaria, ok, si, yo, te digo, solo lo vi una vez, porque no quise generar un juicio, pero también siento que, porque, pudo haber sido innecesaria, pero también, también expande, lo que conocemos, de, de esta franquicia, entonces, probablemente, este, algo innecesario, pero disfrutable, dice Axel, creo que voy a convivir, voy a, voy a convivir, voy a, coincidir, innecesario, pero disfrutable, ustedes, en qué, rango la pondrían, yo la pondría en good, y ya, les recuerdo, la más, o sea, la más alta, es obra maestra, 10 de 10, sigue, 10 de 10 nada más, después, good, que es el intermedio, después sigue me, y después sigue bad, yo, la pondría en good, sinceramente, y es lo que voy a hacer, porque pedí opinión, pero, o sea, también, impongo mi autoridad, haciendo, lo que quiero, buscando a Nemo, buscando a Nemo, es una obra maestra, buscando a Nemo, no sé, qué opinan ustedes, creo que, hubiera estado bien, que fuera más larga, no, sabes qué, no, me cae el hocico, no, no, está perfecta, está perfecta, con esos timings, está, para mí está muy bien, sinceramente, muy buen soundtrack, muy buena animación, para la época, buena historia, buen desarrollo de personajes, Marlene deja de ser un padre, sobre protector, increíble, te gustan largas, dice Javier, depende, de qué estamos hablando, no es cierto, no, 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 no mi gente, este, depende, fue, una peli, muy god, voy a salir a la tienda, deseame suerte, en que no me asalten, en el camino, sonido de cuchillo, pues, nada, mi, es que estás en Michoacán, en que habla, no, pues sí, que te bendigan, y, mucha suerte, una peli muy god, coincido contigo, Javier, una peli muy god, buscando a Nemo, la vas a poner en obra maestra 10 de 10, les recuerdo, en obra maestra 10 de 10, tenemos Cars 3, luego buscando a Nemo, mismo obra maestra, ay, perdón, en 10 de 10, tenemos a Brave, y a Cars, en Good, tenemos a Bichos, Coco, y buscando a Dory, y en Me, tenemos Cars 2, en Bad, no tenemos nada, no he sido capaz de decir, esta película es mala, yo lamento, no puedo, o sea, a menos que me pongan una película, que neta diga, así me vomiten, en cuanto la mencionen, yo quitaría Cars 3, de obra maestra, sinceramente, ¿por qué? Desarrolla, por favor, quiero, eh, saber, quiero saber, ¿por qué quitarías Cars 3, de obra maestra? ¿Qué no escuchaste lo que dije, cerrado? Y ya, este, ya, este, ya, bien agresivo, ¿no? ¿Por qué dijiste eso de Cars, pa, 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 Ratatouille, God and Goat? Yes, sir, Ratatouille, es mi, movie favorita, de, Pixar, Ratatouille, es mi movie favorita, de Pixar, sin duda alguna, definitivamente, ya hice un video, ya hice un video, hablando de eso, de como Ratatouille, es God, shout out, a mi canal de YouTube, a donde hablo, de la movie, Ratatouille, shoot out, shoot out, a mi canal de YouTube, monumento, monumento, les di tiempo, para que me argumentaran, por qué quitar Cars 3, ¿qué pasó? no supieron cómo quitar Cars 3, ¿verdad? No supieron cómo quitar Cars 3, yo lo sabía, yo lo sabía que no sabían cómo quitar Cars 3, no podían argumentar suficiente, siguiente, Inside Out, o Intensamente, para los latinos, no tengo más que decir que es buena película, pero no es este, 10 de 10, ¿me entiendes? ¿o ustedes qué piensan? A mí me gusta, o sea, es entretenido, es buena movie, bueno, no, ¿sabes qué? Si la pondrían 10 de 10, tal vez si la pondrían 10 de 10, papi, ya te dije, dice, ¿qué me dijiste, Javier? ¿qué me dijiste? Ya, déjenme, vamos cerrando los hijos, ¿cómo dice? A mí me vas a estar diciendo que puedo decir y que no, es mi live, es mi live, me pongo bien agresivo, no, y nada, mira, pues es mi balón, es mi balón, y yo voy a hacer lo que yo quiera con mi balón, ¿cómo ves? Para mí, Cars 3 es una obra maestra, ¿la 1 o la 2? La 1, sinceramente, la 1, 2.5 de 5, no manches, ni como que 2.5 de 5, cabrón, ni que estuviéramos hablando de, mi buen amigo dinosaurio, ¿cómo se llama esa chingadera? Ni que estuviéramos hablando de eso, güey, Scars 3, papacito, cierra bien chingón la, la obra, güey, la trilogía, ¿de qué estás hablando, cabrón? O sea, es un abrazo a los viejitos, güey, a decirte, no, pues ya, ya retírate, papá, no manches, no, es que es culpa de México, güey, todo esto es culpa de México, cabrón, porque la gente piensa que, chambearlo es todo, güey, ya vi un flojo, eh, Luca, güey, tienes razón, dice, le doy un 4.5, solo porque me recuerda a mi infancia, intensamente 2.5 de 5, el Tony está poniendo 2.5 de 5 a todo, Cars 3, 3 de 5, ok, Javier dice 4.5 de 5, ¿pero a qué? Hazle como el Tony, así que puso Cars 3, este, 3 de 5, ajá, así, así es el de, porfa, para entenderlos bien, porque estoy hablando de muchas cosas, al mismo tiempo, me está dando algo, este, Luca, ¿qué opinan de Luca? Luca, la neta, cuando la vi al inicio, dije, es así, tal cual, luego la volví a ver, y dije, mira, no está tan mal, o sea, es lo que dije, no está tan mal, o sea, buena movie, este, pero, tampoco así como que digas a la madre, Inside Out, 4.5 de 5, porque te recuerda a tu infancia, Cars 3, 2.19, 28 de, 5, aprende de los goats, Javier, chingada madre, Luca no la ha visto, recomiendas, es buena movie, pero no es, no es, no es, no es 10 de 10, o sea, sinceramente, no es 10 de 10, ¿me entiendes? o sea, yo, la pondría, en good, y ya, te digo, la primera vez que la vi, y dije, guácala, después la volví a ver, y dije, ok, no está mal, ya entendí el mensaje, pero tampoco es así, que diga su, también la película, y así, ¿me entiendes? ¿Podemos continuar, mis señores? ¿O quieren que les siga impartiendo clase, de cine? ¡Ay! Me pegué mi dedito, güey, nunca ando a descalzo, ahorita, ando, bueno, no descanso, descalzo, güey, ando, este, en, en calcetines, güey, y me pegué mi dedito, por primera vez, pero no me pegué tan feo, guapo, poderoso, asombroso, este, aparecen fotos en Lucas, que dije, no, no, ¿por qué leí eso? no, 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 ¿qué hiciste? ¿qué hiciste que dijera, Tony? no, los pirulinos del Norten Live, a ver, conéctense, a ver, que ya aquí en, en, en el morado, no se va a poder, no se va a poder, este, apreciar sus voces, creo, le mandé una invitación a Javier, a ver si se puede, se puede conectar, y si él se puede, ya les mando a los demás, este, bueno, ya, a ver, se los voy a mandar a todos, ya, ya, ya se los mandé a todos, atraigan gente, atraigan acarreados, gente, Monster Inc, ok, ¿quién se unió? el Tony, increíble, se unió el Tony, vamos a subir volumen, a ver, Tony, habla, Buenas noches, si se te escucha, también, en el morado, se te escucha, bueno, eh, eh, a ver, se supone que ya acepté, pero dice que Javier, no puede unirse, es que Javier, no le sabe, va, no le sabe, hola Javier, ¿por qué no te puedes unir, papacito santo? no, ah, ya se unió, ya se unió, definitivamente, mi gente, ya, andamos partiendo el queso, mi gente, no los veo, mi gente latino, no tienes bien, tu internet, me imagino, mi gente, no los veo, neta, o sea, pero me escuchas, que es lo importante, te escucho, pero no te veo, no hay problema, es que soy moreno, entonces, pero bueno, ah, no manches, al Tony si lo veo, pero, así está bien oscuro, no te pases, o sea, o sea, o sea, no, ya, no le voy a mover, spawn, que guapes amigos, thank you so much, este, spawne a quien me invoco, buenas Axel, como te fue, en tu travesía, gracias, dice el Tony, bueno, que opinan de Monster Inc., yo ya hablé hace rato, como media hora de Monster Inc., pero quiero saber, que opinan de Monster Inc., 4.5, 4.5, ok, sobre 5, me gusta, pero, comparto el sentimiento, de tu amigo, el de YouTube, siento que, le hubiera faltado, algo más de, de contexto, de por qué, asustan a los niños, o como supieron, que, la energía, venía de los gritos, de los niños, o, bueno, sabes, como te saco, de la llamada, no es cierto, ay, no, dice, no es cierto, viví de los senderos, del bosque, mágico, rodeado de peligros, inminentes, con un botín, envidiable, compré leche, dice, pero bueno, entonces, bueno, a ver, Monster Inc., entonces, yo la pondría, en 10 de 10, no sé ustedes, Monster Inc., por el maestro, no sé, pero como que, le faltó algo, entonces, 10 de 10, como ven, un 10 de 10, ok, 10 de 10, increíble, siguiente, Monster University, que ven, como, que opinan, no, esa no, no, como fe, que dijiste, 7.7 de 3, 3.7, no, 2.7, 10, digo, de 5, o sea, neta, no te gustó, Monster University, no, o sea, siento que es como, una buena explicación, de la amistad, pero no expande tanto, el universo, como dice Javier, es como lo que hablábamos, de Cars 2, que funcionaría, como una película, dentro del universo, cinematográfico de Cars, pero no como una secuela, pero es que Monsters University, no es una secuela, no es una secuela, ¿qué? 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 pero es que Monsters University, no es una secuela, no es una secuela, pero justamente por eso, o sea, esa película hubiera servido, como, para expandirnos, mucho más el universo, cuando no lo hizo, pero es que, o sea, nos mostró la amistad, muy hermosa, pero igual, nos la mostraron, muy ahí, embarradita, pero es que al final de cuentas, al final de la película, ya nos dieron guiños, a, a la, a la original, y ahí ya, como que ya no, no sé si me entiendas, sí, sí te entiendo, pero es que creo que, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, creo que el problema aquí, radica en que, Monsters University, nunca intentó hacer eso, o sea, el, el, el plan de Monsters University, era simplemente, o sea, mostrarte, el, tal cual, o sea, la vida universitaria, de Monstropolis, y darte el mensaje, y ya, o sea, no expandir, el, 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 universo detrás de Monster Inc, o sea, por eso, la califico bien, porque o sea, no se llama, Monster Inc, Races, ¿me entiendes? o sea, se llama Monster University, de todos modos, qué buena, son las, las Olimpiadas, sí, tú participaste, en las Olimpiadas, yo participé, en las Olimpiadas, de hecho, estuvo increíble, en mi universidad, estuvo increíble, pero bueno, entonces, Monster University, ¿en qué lo pondrían? Yo lo pondría en, en Goose, sinceramente, en Goose, yo, tampoco fue como, wow, qué increíble película, revolucionó, o dio un nuevo concepto, de lo que era el universo, de Pixar, o de Monster University, o sea, fue una buena película, pero, no fue muy, que tú dijeras, wow, qué destacable, yo lo pondría, en 10 de 10, Tony, increíble, la opinión de Tony, como siempre, un maestro, pues bueno, te voy a hacer caso, lo voy a poner en Good, nada más, para que veas, el aprecio que hay, muy buena teoría, te supone, eso ya fue desmentido, por, por, por el propio, Pixar, ¿no? Sí, fue desmentido, y luego aparte, ¿te supone eso? Fue desmentido, pero que nada más, eran como pequeños, y esterex, que les gustaba meter, sí, 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 o sea, fue desmentido, y luego aparte, con las nuevas películas, que metió Pixar, ya dejó, o sea, la teoría ya no tiene sentido, o sea, ya no hay, cosas que hagan match, claro, a partir de las nuevas películas, ya no hay como conectarlas, con las demás, exactamente, o sea, ya, ya, ya no hay como, y luego apenas salí, un video apenas, que salió una nueva teoría, de que, por ejemplo, las de los increíbles, ocurren, como de que son, movies, dentro del universo real, y por ejemplo, Onward, es este, en un universo paralelo, o sea, y ahí ya tiene como que, más o menos sentido, pero aún así siento que, pues, o sea, ya se están quebrando demasiado la cabeza, es como muy forzado, ¿no? Exacto, lo están forzando, machín, o sea, es una, Armenta Privet, Oli, Oli, Armenta Privet, no sé, Armenta Privet, ya, ya, ya escucho, perfecto, increíble, ah, bueno, y hablando de eso, en Onward, ¿qué opinan de Onward? Está la vista, Onward, espérame, espérame, no me acuerdo de cómo lo tradujeron, patalones mágicos, ¿no? No, espérame, espérame, ¿cuál pelín como que está? Onward, este, espérame, la de, son dos hermanos, ¿no? Ajá, son dos hermanos, espérame, estoy, estoy buscando, ¿cómo se llama aquí en español? Se llama Unidos, Unidos, pues es buena movie, a mí me gustó, Me gustó, pero, pero, sí, me gustó, pero tampoco la pondría en 10 de 10, ¿tú la viste, Tony? No, tampoco, te fallo, bueno, ¿estas son las últimas que han sacado, no? Onward, sí, ajá, bueno, de las últimas, mira, la que sigue, la neta, la que sigue, es una joyita, pero la voy a dejar al final esa, o sea, estas dos que siguen, las voy a dejar al final, este, entonces, The Good Dinosaur, mi amigo dinosaurio, el buen dinosaurio, un gran dinosaurio, no me acuerdo cómo lo trajeron, no, tampoco la vi, sí, estuvo muy me, la neta, o sea, ni siquiera voy a argumentar, estuvo me, y ya, qué bueno que la vimos, la verdad, quédense con eso, perfecto, perfecto, yo la compré, en un tianguis, y qué bueno que la compré, en un tianguis, y no fui a verla al cine, o sea, hasta se lo hubiera, importantísimo detalle, decir que fue en un tianguis, importantísimo, importantísimo, este, Los Increíbles 2, tremenda cochinado, estuvo horrible, ¿verdad? escupieron, escupieron en la franquicia, yo la vi, porque no quise arruinar la visión, que ya tengo, de Los Increíbles 1, yo la vi, porque tengo, porque soy cinéfilo, y tengo que juzgar, salió muchísimos años después, ¿no? Demasiados, o sea, o sea, para que me entiendas, en la 1, Memo Aponte era niño, en la 2, Memo Aponte tenía 3 demandas, por acoso sexual, o sea, para que me entiendas, los lapsos de tiempo que hay, no, pues si, pasó un tiempo, Demasiado, y, es más, voy a decirlo aquí, públicamente, voy a decirlo aquí, públicamente, Memo Aponte, chingas, no, pero, carnal, pero si pasó mucho tiempo, entre Los Increíbles 1 y la 2, ¿verdad? Sí, siento que ya no, la racha, dicen, ah, espera, Kendri Pedraza, la racha, ay, ni le hagas, ya no le hagas caso, ya, la racha de Tik Tok, no, Javier, no lo hagas, Javier, Tik Tok está tratando de controlarte, Javier, quiere controlarte, tu pendeja, tu pendeja, Javier, Javier, pero, creo que es buena movie, pero, no lo pondría en obra maestra, lo pondría en 10 de 10, no, 4, 3 de todo, ¿verdad? Sí, para mí Los Increíbles va, en 10 de 10, o sea, tal cual así, no, 9.1847, de 10, no, no, la siguiente película, Turning in the Red, Turning in the Red, de la niña que se vuelve un panda rojo, la niña que se vuelve un panda rojo, ¿no? Ajá, ah, tampoco la vi, la vi, pero nunca la terminé, nada más como que la media empecé, ok, aquí va mi opinión, tremenda movie, increíble, está muy buena, pero, no es una obra maestra, es buena movie, porque te hace entender lo que está pasando la, la girl, pero, y como vato lo sentí, o sea, imagínate, como vato lo sentí, y, creo que eso, ha sido una increíble película, porque, pues no, paso por lo que pasó la niña, pero, ni la mamá, pero, te hace ver, el otro lado, te hace empatizar, chido, yo la pondría, en 10 de 10, sinceramente, y ahí se va a quedar, porque es mi stream, y yo hago lo que yo quiera, este, este, oye, tu amiga nada más entró, a decirte de la de la racha, y se fue, ah, no, ahí sigue, sí, este, siguiente, Toy Story 1, Tony se desmayó, Toy Story 1, ¿qué opinan de Toy Story 1? este, este, igual, como, 3, 3, no, 4.3, 4.5, 4.5, siento que es buena, sí, siento que es buena, pero, definitivamente, nunca le va a llegar a Toy Story 3, verdad, o sea, igual, o sea, sinceramente, Toy Story creo que quedaría, en 10 de 10, y Toy Story 3 quedaría en obra maestra, comparto, comparto, también, yo, yo tengo la idea de Toy Story 2, obra maestra, como que, como que, en la segunda, al sexto su máximo, en la tercera, ya no tanto, pero, qué final, qué final, exactamente, o sea, la 1, definitivamente, la 1 sentó las bases, que nada más existieron 3 películas de Toy Story, exactamente, qué bueno, que nada más hay 3 películas de Toy Story, nos dio 3 películas, bendito Dios, nada más subo 3 películas, y ahí terminaron, y nunca volvieron a hacer otra, buenas, Victor, Víctor, Víctor, Buenas tardes, Víctor, es el Víc, este, entonces, Toy Story 2, la dejamos igual en obra maestra, ¿cómo ven? Yo digo que sí, bueno, así sea, Toy Story 2, sí, Toy Story 2, es que tiene razón, este, Tony, o sea, Toy Story 2, hace cuenta, no, Toy Story 1, sembró las bases de Toy Story, Toy Story 2, llevó al pic, a Toy Story, Toy Story 3, cerró bien, ¿te recuerdas cuál es la 2? La 2 es lo de, el, Stinky Pit, el, ¿cómo se llama? El capataz, Ah, ya me acordé, cuando se los roba, cuando se los roba, Andale, cuando se los roba, te digo, o sea, reventó a Toy Story en su pic, Toy Story 2, y Toy Story 3, lo cerró, o sea, Toy Story 3, es el prime de Toy Story, Definitivamente, Toy Story 3, es el cierre que, todos, querían, y que todos necesitaban, Completamente, Lo bueno que ya nunca hubo un Toy Story 4, Pues amigos, justamente les quería hablar de eso, sé que fingimos que no existe, pero la siguiente es Toy Story 4, ¿Cuál es el, la calificación nos baja? Bad, Eh, deberías hacer una que sea más abajo, y él pone Toy Story 4, que se llame shit, ¿No? Así, tal cual, Ajá, en plano, o sea, sí, 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 Tanto odio a Toy Story 4, Y ahí metes a Toy Story 4, No, y deja tú, Le pone, no, pone shit, shit de shit, y shit vomitata de shit, y ahí pone Toy Story 4, Y ahí hasta abajo pone Toy Story 4, Oh my god, man, Tanto odio a Toy Story 4, no sé cómo poner más tablas aquí, Es la primera vez que utilizo las tier list así, y no sé cómo se hacen más tablas, no soy tan influencer, bueno, lo voy a dejar en bad, ni modo, Es una calificación muy generosa, la verdad, Se salvó, Ah, no, mira, ya encontré otra, ya encontré cómo ponerla, y se va a llamar, shit, directamente, shit, y ahí va a estar Toy Story 4, ¿Todos de acuerdo? Increíble, quien tenga una opinión diferente, que alce la mano, aunque calle para siempre, aunque calle para siempre, ¿Cómo ven? A la una, ¿Cómo ven? A las dos, y a las tres, vamos, a qué manche, Siguiente, Up, Up, Up sinceramente, Up sinceramente es, Así sinceramente, Z, 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 hasta, hasta que se muere Eli, Upme, Ajá, después de eso, ya es Z, Z, gracias, gracias, verdad que sí, o sea, qué bueno, que ustedes conocedores, del buen cine, tienen la misma opinión, claro que sí, o sea, no manches, o sea, Up, debió ser, debió quedarse, en este, como cortometraje, ándale, como cortometraje, y ya, o sea, ahí, hasta que muere Eli, increíble, después de eso, se vuelve, muy, aburrida, se vuelve, Z, 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 sin embargo, sí la vería, o sea, la acabo de hatear, canijo, pero sí la vería, como que después de la muerte de Eli, es un bucle entre los mismos problemas, entre el anciano y el niño, o sea, como que se repiten, y se repiten los problemas, y es como que, ya va, como que hasta a cierto punto, se estancan lo mismo, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, y sinceramente, Charles Moon, sí me la veía venir, o sea, desde que apareció, sí me la veía venir, pero qué bonito el perro, ah, el perro increíble, o sea, Doug me encanta, y Edgar Vivar como Doug, increíble, ¿es Edgar Vivar? Edgar Vivar es Doug, no sabía, o sea, imagínate, el señor, el señor barriga, el señor madruga, es este, ah no, el señor madruga, es Ramón, el señor barriga, es este, Doug, yo la dejo, en me, o sea, que se quede en me, simplemente, por, sí, sí, verdad, o sea, en me, nada más, lo vamos a poner en me, y no en bad, por, la, el inicio, o sea, eso es lo único que, que le da, el plus, sí, todos de acuerdo, te pierden ya, hubiera quedado perfecto, como corto, desde que inició, hasta que se murió, Ellie, y ya, hubiera quedado, como obra maestra, y ya, o sea, tal cual, o sea, hubiera sido, increíble, que se hubiera quedado ahí, pero lamentable, si le quitamos al, a este viejito, ¿cómo se llamaba el villano? A Charles Moon, Charles Moon, ajá, si le quitan a Charles Moon, y se queda como un medio metraje, creo que todavía funcionaría más, sí, ¿supongo? sí, tal vez sí, habría que, checar bien, cómo estaría el nudo, pero sí, de acuerdo, estoy de acuerdo, entonces, por eso se queda en me, ¿cómo ven? sí, lo firmo, increíble, ahora, elemental, no la vi, Javier, la vi, como que, hubo muchas opiniones, o divididas, con esa película, ¿no? como que, o estaba en el extremo de, o me encanta, o es horrible, sí, tal cual, no sé, siento que, pues, estuvo medio, o sea, como que intentaron, contar una historia bonita, con un mensaje, que era muy bueno, pero, no, consiguieron, hacer lo que, ellos querían hacer, y terminó siendo algo, medio aburrido, sinceramente, ay, ¿quién es el señor de la noche? ¿cuál de los dos? este, Batman dice, increíble, Don Omar, Don Omar es el señor de la noche, este, mitad hombre, mitad animal, exactamente, yo soy ese, el señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal, este, el señor de la noche, mejor escápate, empiezo a bailar acá, ¿no? así de que ponte The Weeknd, a la madre, que empiezas a bailar, empiezas a cantar, lo que siempre cantas de, deja de ser, bueno, no voy a seguir con el, pero, pero tú sabes cuál, ya, ya sé cuál, increíble, definitivamente, entonces, yo elemental, elemental, ah mira, aquí va mi crítica, elemental, elemental es una buena movie, una movie romántica, buena, está bien, pero, siento que hubiera quedado igual, si lo hubieran hecho, o sea, como le hicieron, de que con un fueguito, y un agua, que si lo hubieran hecho, con, yo qué sé, un conejo, y una rata, o sea, al final de cuentas, lo único que le intentaron hacer, fue un Romeo y Julieta 2.0, o sea, por los opuestos, o sea, completamente opuestos, familias divididas, una sociedad completamente, eh, diferente, vaya, o sea, yo creo que agarraron, la canción de Selena, de amor prohibido, y se pusieron a escribir, se pusieron a escribir el guión, o sea, sinceramente, escucharon esa canción, y dijeron, para película, ajá, empezaron a escuchar, amor prohibido, ya sé, a huevo, hay que hacer una película, o sea, para mí, eso, eso es elemental, pero, pero, aquí les vale, porque creo, que elemental, es buena película, elemental, ¿cómo te saco de tu, cómo te saco de tu propio like? espérate, 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 escucha, 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 antes de opinar, porque estás hablando, con un experto, en el tema, ok, elemental, te digo, o sea, tiene esta parte mala, que podría ser, referente, a cualquier, o sea, podrías cambiarlo, y sería la misma movie, pero, tiene, una gran crítica, a Estados Unidos, y la onda, de los inmigrantes, te fallo, como no la vi, en toda neta, no, es que los papás, de la chica, es que los papás, de la chica, son como inmigrantes, entonces, o sea, tiene, esa, elemental, tiene esa crítica, hacia, el, como hay una, segregación, de cierta forma, clasista, racial, hacia los inmigrantes, en Estados Unidos, o sea, y, como se divide, en barrios, por la gentrificación, misma que hay en Estados Unidos, y, el repudio, de la propia gente, que vive ahí, hacia los, este, hacia los inmigrantes, o sea, para mí, eso es, lo que le da, el plus, elemental, elemental, o sea, eso es lo que, lo que hace que, elemental sea buena movie, más, no increíble, mira mijo, nomás en dibujos, Coco, es de Pixar, Coco, si, ya, ya la criticamos, y la puse como, en buena, pero, vaya, mira, ponlo, ponlo abajo, de Toy Story 4, está, a la madre, que onda, tranquilo, es porque, es por el color, de Miguel, así es, como, a pesar de que, nos representaron, también siento que, es como, muy discriminatorio, por lo mismo, de la segregación, y el contexto, como migratorio, exacto, a mí, por eso me molestó, o sea, la gente, la amo, todo el show, pero a mí, no, a mí, la verdad, sí, sí me ofendió, exacto, no, esto no es México, exacto, eso fue lo que dije, hace rato, o sea, para mí, la única forma, la única razón, por la que gustó Coco, es porque fue un shootout, a los mexicanos, y ya, o sea, realmente no fue porque, porque, claro, no, fue porque hablaron, porque hablaron de la cultura de México, y ya, ajá, o sea, fue el shootout, y ya, o sea, realmente no es buena, o sea, muy por encima, sinceramente, sí, de hecho, sí, sí, y usaron muchos estereotipos, demasiado, o sea, fue Disney queriendo decir así, de que, vamos, a llamar, a los changos, al pueblo latino, para que nos compren entradas, o sea, para mí eso fue, de hecho, y se quedaron muy en el, en el México de los sesentas para atrás, como que ya dijeron México de los sesentas para adelante, y no progresó, porque no, güey, México se quedó atascado, cuando murió, cuando nació Vicente Fernández, ahí se quedó, ajá, justo, ah, bueno, elemental, la cultura mexicana muere con Pedro Infante, hasta ahí, ya, ya después de Pedro Infante, ya no existe nada, este, Marta y Gareda no existe, justo, bueno, pues por eso, creo que Coco, lo que hizo Pixar fue decir, vamos a juntar al pueblo de los changos, lanzó esa película, los changos vivieron en esta película, y dijeron, y empezaron a aclamar a Pixar, así los changitos, acá, como la, como la canción, la de la ópera, amigos, no quería decirles, pero yo soy el b-bull, ¿qué? ¿no eres el d-bull? ¿no eres el d-bull? ajá, el d-bull de Juárez, querida, uff, increíble, bueno, ahora, polemicota, ¿qué piensan de Lightyear? no la he visto tampoco, no la vi tampoco, bueno, ya, sinceramente no la quise ver, un popular, un popular opinion, Lightyear, es buena movie, ¿por qué? porque se besaron, nada, este, jajaja, nada, es buena movie, porque, por eso fue mala, cállate, cabrón, de hecho, sí, justo, o sea, ¿qué es eso? cállate, Tony, tú no entiendes lo que es el amor, cabrón, ¿tú qué vas a ver de amor? jajaja, este, no, creo que es buena movie, o sea, hay que tener en cuenta de que es la movie que vio Andy en su tiempo, ¿no? o sea, no es una movie para nosotros, es la movie, bueno, o sea, sí es para nosotros, ¿no? pero no sé si me entiendes, o sea, de que es la movie que vio Andy en su tiempo, creo que es buena movie, y te voy a ser sincero, me recuerda mucho, chingada madre, Tony, deja tu pinche micrófono, y me recuerda mucho a Star Wars, la, la, el episodio 7, o sea, de que tiene inconsistencias, ¿qué pasó de su propio live? así, en serio, ¿qué pasó de su propio live? fuck up, man, jaja, esa gallina, ¿qué gallina? pero para mí, like deer, es good, o sea, buena movie, ahí se queda, bueno, ahora sí, amigos, ya me voy, espérate, ahora sí vienen los chidos, vienen las tres mejores películas que ha sacado el estudio, y se las voy a dar así, así, juntas, soul, o sea, les voy a decir las tres, soul, ratatouille, y wally, soul, ratatouille, y wally, wally, wally me encanta, wally me encanta, pero soul, soul cambió mi vida, y ratatouille cambiaron mi vida, o sea, por eso les tengo tanto aprecio, soul y ratatouille, cambiaron mi vida, y es que aquí les va un contexto innecesario, vi soul, vi soul, cuando, los días en que mi tío estaba por morir, cuando eras un alma, no, los días en que mi tío estaba por morir, ahí vi soul, máximo respeto para tu tío, máximo respeto, máximo respeto, máximo respeto para mi tío, pero bueno, o sea, por eso, como vi soul, los días en que mi tío, pues estaba, pues así mal, por eso cambió completamente mi vida soul, o sea, mi tío, y soul, han sido los dos referentes que han hecho, de que quiera cambiar mi vida, de que quise cambiar mi vida, o sea, de que vi la vida de una forma diferente, y por eso soul le tengo un chingo de aprecio, pero también comprendo que es un sesgo, o sea, también comprendo que puede que sea un sesgo, pero creo que es una muy buena movie, no sé qué piensen, es muy buena, es muy buena, el Tony ya llorando, no, si es buena, algo similar, no, pero sí, sí, justamente, que yo la vi en un punto, de mi vida, donde no sabía que hacer, como, como que, como que ellos te digan, pues o sea, puedes hacer lo que tú quieras, y no, no, no tienes que tener ni remordimiento, ni culpa, ni nada de eso, yo dije, fue, aparte que la música, jazz, el jazz, es tan increíble, ¿te gusta el jazz? este, sí, me encanta, hola Eric, ¿cómo andamos? no, increíble, el jazz que, que acompaña Soul, uff, 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 me moja, ¿cómo? ¿fuiste al Frida sin mí? de aguacate, le sabe a la música, ese men, sí, yo le enseñé, nada, no es cierto, él me enseñó, porfa, yo le enseñé de cine, Javier, ¿cómo se? sí, estos dos irrespetuosos, me enseñaron de cine, nosotros le enseñamos de cine, y Javier nos enseñó de música, ellos me enseñaron de cine, yo les enseñé de la vida, Tony me enseñó a besar, ¿no? así tanto falta que diga, el Javier, Tony me enseñó a besar, dice, Tony me convirtió en café, Tony me convirtió en café, dice, confirmo, confirmo, hola amigos, ¿cómo están? bienvenidos a este, su podcast, Café Infinito, este, y Ratatouille, Ratatouille, igual, cambió mi vida, porque, fue el que me dijo, cabrón, mírame güey, mírame a los ojos, así me dijo, el neta, el Remy, el Remy agarró, salió de la tele, y me dijo, mírame a los ojos, cabrón, mírame, cumple tu sueño, papacito, cumple tu sueño, así me dijo, y ya le dije, Remy, pero por qué me pegas, y yo te amo, y me dijo, cállate, y me pegó, y ya, eso cambió mi vida, ¿verdad? la vida de un crítico, un gran artista, pero un gran artista, puede provenir de cualquier lugar, uff, uff, qué buena frase, qué buena frase, máximo, respeto a Ego, máximo, ¿pero Ego no era el que criticaba? ajá, sí, justo, pero esa frase la dijo el chef, ¿no? el que ya estaba muerto, no, Gusto dijo cualquiera, dijo Ego, Gusto dijo, cualquiera puede cocinar, y Ego dijo, no cualquiera puede cocinar, pero un gran artista, puede venir de cualquier parte, oh, eso, 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 Daniel, tiene un video de Ratatouille, en su canal, por si lo quieren ver, shoutout a mi video, de Ratatouille, en mi canal de YouTube, el link lo voy a dejar aquí en los comentarios, exactamente, véalo, está increíble, ya casi hacemos, las mil reproducciones, me esforcé mucho para ese video, y de hecho, lloré en ese video, la grabación de ese video, y cuando escribí el guión para ese video, lloré, así que, si pueden hacer que mis lágrimas valgan la pena, hasta allá, me encantaría, muchas gracias, arroba danieschool en YouTube, ahí se fue el Javier, y el Tony, no más se le ve los dientes, Javier, ¿qué pasó? Déjalo ver otra vez, dice Eric, muchas gracias Eric, ayúdame a llegar a las mil vistas, es más, ponlo en la tele del Frida, o algo, ayúdame a llegar a las mil vistas, cabrón, ya casi, ¿sabes a mí qué es lo que, qué es lo que me da, no, no risa, porque al final de cuentas soy fan, pero me da risa que el video más visto que tengo, es este, tengo como, ya casi 30 mil vistas en ese video, y es este, uno de Cantinflas, ¿el del doctor, no? No, el del padrecito, muchas gracias Eric, muchas gracias guapo, el del padrecito, pero, sinceramente, estoy seguro, que ese video tiene muchas más vistas, porque el título es, la iglesia está mal, probablemente, o sea, ese fue mi gancho, igual en la de, en la de Cantinflas, puse, el sistema de salud está mal, sí, te creo, absolutamente, una crítica completa, al sistema de salud, pero bueno, se queda así, en obra maestra, tenemos a Buscando a Nemo, Toy Story 3, Toy Story 2, Cars 3, Ratatouille, Soul, y Wally, yo digo que, Ratatouille, Soul, y Wally, deberían estar como, arriba, o sea, arriba de obra maestra, el, el pináculo, del séptimo arte, o del, del arte de la animación, con la yema de sus dedos, así, lo toca, ¿no? o sea, rosa el techo, de la, o sea, sí, de plano lo toca, así, ni siquiera lo rosa, lo toca, o sea, lo está tocando, así, tan cual, quiere romperlo, o sea, increíble, definitivamente, sí, bueno, en 10 de 10, tenemos a, Brave, Valiente, Cars 1, Inside Out, Monster Inc., The Incredibles, este, o sea, Los Increíbles, Turning in the Red, y Toy Story, en Good, tenemos, Bichos, Coco, Buscando a Dory, Luca, Monster University, Onward, Elemental, y Lightyear, en Me, tenemos Cars 2, Mi Amigo Dinosaurio, creo que sea, y Up, y en Bad, tenemos Los Increíbles 2, y en Shit, tenemos Toy Story 4, así es, como, así es como queda, nuestro, nuestra tour list, y la voy a guardar, 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 y la voy a guardar,